Virgo, bienvenidos. Comenzamos vuestra lectura, lectura general para ti. Bien, vamos a ver qué energía es la que se está moviendo para Virgo. Ok. Vale. A ver, Virgo, siento que ven un cambio donde tú más lo necesitas ahora mismo. Bien. Puede ser que alguien te haya traicionado, que algo no te haya salido como tus planes esperaban. Siento como un dolor, una decepción enorme. Pero sobre todo me llama mucho la atención un dolor emocional, Virgo. Puede ser una separación que estés pasando. Bien. Vale. Vale. Te hablan de que viene algún tipo de cambio. ¿Ok? Viene alguna noticia. ¿Vale? Porque la carta del juicio es justo eso. Viene una noticia que te va a generar un cambio. Vamos a pedir, por favor, que entre los mensajes importantes, más principales, para ti. Y voy a conectar con tus energías. ¿Ok? Vale. Para otros Virgos me muestran que puede ser una terminación en un trabajo, en una empresa, o el cierre de un negocio. Bien. Algo ha pasado, ¿no? Que te ha como desestructurado lo que tú esperabas de cara a un presente, de cara a un futuro. Eso puedes ver pasado ya. Bien. Sí. Viene un cambio, enorme cambio para ti, Virgo. ¿Vale? Yo siento que el universo, fíjate hasta qué punto te digo, el universo te ha cerrado una puerta que no era del todo positiva para ti. Que no debía de estar en tu vida esa puerta. Y te abre otra puerta mucho mejor. Puerta a la abundancia, Virgo. Se te abre una puerta a la abundancia, ¿eh? ¡Guau! Es que... Me siento que ese cambio tú ya lo estás notando, ¿no? Ese tres de espadas te está hablando de un pasado. Pero puede ser que todavía algunos, Virgo, estéis en esa energía de aquello que se fue. Bien. Pues ciérrale la puerta cuanto antes, Virgo, porque esto que viene es mucho mejor. Lo primero que veo es algo de trabajo. Y trabajo que podría estar enfocado en el caso de algunos Virgos. Es lo que siento, como... Un negocio tuyo o tú dedicarte a algo que te genere ingresos. ¿Bien? No te estoy hablando, a lo mejor, de que tengas que colocar un negocio, alquilar un local, amueblarlo, llenarlo de cosas. No. No hace falta. Puede ser una tienda online, por internet, ¿ok? O puede ser que tú sepas hacer algo, ¿bien? Y te publicites para hacerlo. Bien. Sea lo que sea, es una idea y un cambio maravilloso, Virgo. Es más, siento que estás en el mejor momento para hacerlo. ¿Bien? Eso es algo que conecta directamente contigo, con tus dones, con tus habilidades, con tu vocación. También puede ser, ¿no? Con quien tú eres, con aquello que te gusta. Bien. Bueno, en la carta del 6 de Copa salen niños, como habéis visto, ¿vale? No sé si en algunos casos de Virgo, es un trabajo con niños. Sí, puede ser. Sea lo que sea, es algo que te va a generar un gran cambio. Es un nuevo ciclo de tu vida, Virgo. Guau, los que vayáis a trabajar con niños, siento que puede ser niños con necesidades especiales. Sí, podría ser niños con problemas o faltas de atención, con algún problema psicológico o mental o emocional. ¿Ok? Vale. Eso te va a generar, claro, te va a generar en todos los sentidos, Virgo. Lo primero que te va a generar es cambios económicos, ¿cómo no? ¿Ok? También te va a generar a ti, como persona, siento que te va a generar como mucha confianza en ti. Te va a subir la autoestima, todo esto, pero un montón. ¿Bien? Porque yo siento que sea lo que sea, es algo que a ti te va a gratificar mucho. ¿Bien? Incluso siento que es algo que tú te hubiera gustado hacerlo de hace tiempo, pero, bueno, por lo que sea, no pudiste, ¿vale? No era el momento. No tenías, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Como tu vida personal, a lo mejor, más o menos organizada para ello, ¿vale? O tu vida familiar, o no tuvieras, a lo mejor, no sé, el dinero necesario, en caso que necesites invertir algo, ¿bien? Vale, vamos a ver, ¿qué más? ¡Guau! Virgo. Cuando todo esto empieza a rodar, ¿ok? Y si tú lo estás empezando ya, tienes que tener cuidado con una persona que no te mira bien y que no te piensa bien. ¿Ok? Es una energía fea de una persona. Hay dos signos importantes que describen a esa persona, que os pueden resonar con ella. Uno es el signo de cáncer y el otro el signo de Leo. Eso es una persona que siempre está como mirando estas copas caídas y nunca mira las copas que hay todavía levantadas, ¿no? O sea, te están hablando una persona de pensamiento negativo, siempre. Este mensaje ha entrado último para ti como aviso. Esa persona está muy pendiente de ti, Virgo. De lo que hace, de lo que no haces. Y es una persona que tienes que tener cuidado con ella porque tiene como mucha energía, ¿no? O sea, es una persona que de pensamiento es capaz de destruir algo. ¿Entiendes? Tiene mucha energía mental esa persona. Sí, signo de Tauro también puede ser que os reaccione a otros con esa persona, Virgo. Bien. Es por envidia. No es lo que yo siento. Según veo las cartas y me viene la sensación de es por envidia. No es por otra causa. Te vas a dar cuenta si no te has dado ya de quién es esta persona, ¿vale? Y la vas a dejar atrás. Esa persona queda en un ciclo cerrado de tu vida, Virgo. Sí. Yo siento que te vas a dar cuenta de quién es esta persona porque va a pasar algo o te va a comentar algo o tú vas a descubrir algo donde tú digas wow, esta persona es una persona altamente envidiosa, altamente negativa y altamente destructiva. Me avisa mucho de eso, ¿eh, Virgo? Una persona que con su mente, con su pensamiento es capaz de destruir esta reina de bastos. Cuidado. Por lo demás, Virgo, todo saldrá de forma espectacular para ti. Tienen cambios grandes pero tienes que tener cuidado de no contar demasiado. Por lo menos hasta que tú tengas todo muy, muy bien atado y empezado, ¿vale? No cuentes nunca antes de firmar un contrato. No cuentes antes de alquilar una casa o un local. No cuentes antes de iniciar un negocio o antes de ir a una entrevista a trabajo. No cuentes. No cuentes porque esa persona es tan sumamente envidiosa y destructiva mentalmente que te lo paraliza. Virgo. Bien. Así que quédate con eso, con ese mensaje. Es un mensaje de bueno, de aviso. Bien. Virgo, os dejo abajo en la descripción mi modo de contacto por si queréis una lectura personal directamente conmigo. Bien. os dejo abajo mi número de WhatsApp y nos vemos muy, muy prontito. Chao.